La fuerza regia va a encender la pista con un tango, Mayte Carranco y Juan Ángel. Queridos, queridos, después de han sido, por eso lo decimos, constantes, siempre ahí, ahí, ahí. ¿Cómo se sienten este viernes? Que son ocho parejas que están sentenciadas. Nos sentimos muy contentos, pero ¿qué crees? ¿Qué? Que hoy no vengo nada sonriciente, como diría Albertano. Hoy venimos muy sensuales, apasionados y a prender fuego en la pista. Prepárense. Fíjate, todos de negro, o sea, un género totalmente diferente al último. Bailamos de la samba, nos vamos ahora al tango. Vámonos. Y tangos, ¿cómo se hacen tangos? Vamos a los ensayos. Nos toca bailar tango. La verdad, nunca en mi vida he bailado tango. Derechita. Ay. ¿Y regresala? A las cuatro. Exacto. Ay, no, Dios. Ay, santo. Ay, santa pasión, así como amor, odio, pasión. Esta canción para mí me mueve. Esa pieza en especial estaba muy de moda hace muchos años, que es cuando yo llego a la casa. Y ese año es cuando muere mi abuela. Uno, dos, miro, cuatro. Tres, un, dos. La llevo a la casa y la empiezo a escuchar. Naturalmente me empezaron a llegar recuerdos, momentos. A mí me hubiera encantado poder despedirme de ella, poder haber estado en ese momento. Y no pude. Se le recuerda con mucho cariño, bastante muchísimo. Vamos con todo, Maite, Juan Ángel. Estrellas, a bailar. Estrellas, a bailar. Estrellas, a bailar. ¡Gracias! ¡Maisel! ¡Iguan Ángel! ¿Están bien chicos? Todo bien, véngase para acá, se ven muy chulos Vamos con tu crítica, Albertano Claro que sí, Migali Me gustó mucho que haya sido un tango clásico Y que no lo hayan mezclado con otro ritmo Porque en otras ocasiones en esta competencia hacen eso, ¿no? Que mezclan el tango con otra cosa y entonces se convierte en no sé qué En esta ocasión hicieron un tango clásico Estaban muy metidos en su personaje, estaban muy comprometidos uno con el otro Sin embargo, sentí que todo estuvo como parejito No fue como una sinfonía que llevara de repente un adayo y de repente algo más fuerte Lo sentí todo muy suave Siento que me faltó un poquito de pasión, de entrega, de fuerza Siento que eso fue lo que faltó, un poquito de fuerza Gracias, Albertano ¿Tu calificación? Mi calificación es un 7 Maestra Ema A mí me encantó Juan Ángel Por esa entrega, es difícil Sí, fue parejo Pero te convertiste en lo que estabas perdiendo Maestra, no la están escuchando A ver, ya está ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, perdón Ah, ya ve por cambiar de micrófono Este, me gustó muchísimo porque realmente te convertiste en tus recuerdos Te mezclaste con la música Ay, pero Maite como que estaba tensa, tensa Y eso hizo que se aplanara, que no hubiese una diferencia entre el hombre y la mujer Entre la pasión, entre el sentimiento En el tango es muy difícil, porque los pies hablan Los pies hablan Y son los que tienen que decir Miren, la verdad es que tuvimos un día de ensayo solamente ayer Pero bueno, de verdad dejamos el alma en la pista Quería que supieran eso De verdad, hubiéramos querido tener mucho más tiempo para dar algo mucho más padre Como ustedes lo están pidiendo, pero de verdad Pero ya, pues para la otra Para la otra ¿Calificación? La calificación Es de siete también Platín Sí, mi querida Maite, no hay justificación Varias parejas tienen también el mismo tiempo que ustedes Yo solamente quiero decirles que hay parejas que empezaron bailando muy poquito al principio Y crecieron muy poquito Hay parejas que empezaron bailando bastante bien Y han evolucionado Pero ustedes viendo el crecimiento desde la primera semana hasta ahorita Para mí, es la pareja que más ha crecido dancísticamente Y que más ha arriesgado Porque han hecho cargadas espectaculares como las que hicieron ayer Hoy me gustó el tango Sin embargo, pienso que a la mitad de la canción Hubo ahí un tropiezo Y ustedes saben dónde Pero fue para mí un bonito tango ¿Calificación? Ocho Maestro Roberto, calificación Cada vez se superan más Calificación Sí Ocho Mi Bebabets ¿Calificación? Calificación Ocho Ocho Se va con 38 puntos Buenos, vamos a pedir votos Buenos, yo diría Tania Buenos, 38 puntos Buenísimo, 38 puntos Porque además es un día importante de final de viernes Una pareja abandona Así que a lo que ustedes vienen es prácticamente a pedir votos Claro que sí, estamos muy comprometidos Por favor, voten mucho Queremos seguir aprendiendo mucho Que a eso vinimos Pero bueno, que sea lo que Dios quiera Juan Ángel Voten a todo el norte apoyador Esperamos sus votos El apoyo para seguir Venga, voten Aquí con todo Venga El norte, el sur Maite, te vi un poco desencajada ¿Qué opinas? No, no, no Estamos felices y esperando el apoyo de toda la gente Voten por esta pareja Esta pareja que ha evolucionado Como ha dicho Latin Lover Son los que más han evolucionado Y bueno, pues ya lo saben Voten por ellos Ahí está el código QR Vamos contigo ¿Qué sigue? ¡Claro de que sí!